La rosa, la rosa impresión, el mar es un amorendo Tú no vayas perdiendo el silencio de amor que no Ahí te lavo, la rosa, la rosa, que te estoy queriendo La rosa más encendida, cuando rayo se congoy, cuando rayo se conguere La rosa más encendida, cuando vendemos que el hijo viene Si es el hombre que ella quiere, digas hombre que ella quiere El amor, el amor, el amor 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 El amor, el amor, el amor ¡Gracias!